¡Suscríbete al canal! A ver si se compone mi destino No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa ¡Canta, canta, canta! Que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora ¡Canta, canta, canta! Palomita blanca, mientras mi alma llora Si quieres que te arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que conto de mi canción Tú sabes que yo sufro tu sufrimiento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa ¡Canta, canta, canta, canta! Que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora ¡Canta, canta, canta, canta! Palomita blanca, mientras mi alma llora A mí me da realmente un gran placer Entregar esta medalla a esta gran señora de la canción Es una gran intérprete, una gran cantante Una gran embajadora De la idiosincrasia y del sentir del pueblo de México En los escenarios más importantes del mundo Toda mi admiración, todo mi respeto Para la voz de México La señora Lola Beltrán